Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Cuando nos fijamos solo en nuestras fuerzas, posiblemente nos desanimemos. Hay una diferencia significativa en la actitud de aquellos que le creen a Dios y los que no le creen. Aunque tengas todo humanamente hablando, aún así tu mayor confianza debe estar en Dios. Más que vencedores. Domingo, 10 horas. RPC. Experiencias reales.